En libertad provisional quedó Julio Enrique Chamorro, de 52 años, señalado de abusar sexualmente a tres menores en hechos que habrían ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio Villa Dariana, en Valledupar. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías, acogiendo la solicitud de la defensa que argumentó que se había vencido la medida de aseguramiento en su contra, tomó la decisión de otorgarle su libertad tras permanecer más de un año en prisión. Según la defensa, la fiscalía no había solicitado la prórroga de la medida, superando este el término, sin que se le resolviera la situación jurídica a Chamorro, quien sigue vinculado a la investigación como presunto responsable de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De acuerdo con el proceso, este hombre fue denunciado por supuestamente abusar de los menores en una casa de Villa Dariana, donde le habían ofrecido confianza.